Hola amigos de Caos, estamos nuevamente en este estudio para tener una entrevista más con uno de los luchadores que dejó un legado dentro del Pancas, un luchador que vivió la etapa sin duda alguna, la de oro en el estado y también cubrió una parte del Pajío, cubrió parte de San Luis, diferentes espacios y también, por qué no decirlo, diferentes cambios dentro de la lucha libre. Tenemos hoy a Tormenta Negra, quien su época más fuerte sin duda alguna fueron por los años ochentas, noventas, quien vivió varias etapas con varios nombres, que fue evolucionando este desarrollo histórico de su paso por la lucha libre. Vamos a dar inicio a esta entrevista, no sin antes agradecerles a todos aquellos que visitan a través de YouTube, a través de Facebook y ven nuestras entrevistas. Mil gracias, vamos a mandarle un saludo a nuestra colega de docencia, la maestra Juanita, que nos ve, que no deja de ver estos videos y a varios amiguitos, a francés, a infinidad de gente que nos permite seguir haciendo este tipo de entrevistas y que son el público que, de alguna manera, permite llenar las arenas. Hoy tenemos a Tormenta Negra y vamos a dar inicio con nuestra entrevista preguntándole, ¿cómo es que se inicia y por qué se inicia dentro de la lucha libre, dentro de los cuadriláteros Tormenta Negra? Sí, mira, yo soy original de aquí, del estado de Marquita, de Carátero, más bien, soy de un barrio popular de acá de Melombo de la Cruz, nací en 1963, a la edad de los 14 años, el ángel negro, Rodolfo Hernández Mora, es el que me inicia dentro de la lucha libre, ya que en ese tiempo yo, a la edad de los 8 años, estuve en la central caminera viejita, que hoy es el Gómez Morín, él en ese tiempo, él era taxista, entonces, pues ahí andábamos como unos 20 morros, de la misma edad, pues diario nos trompeábamos, diario, 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 entonces, él siempre me decía que no nos peleáramos, que nomás le dábamos un gusto a la gente, ¿verdad? Entonces, un día me dijo, si en realidad quieres, este, pues quieres golpear, o quieres que te golpeen, dice, este, te voy a invitar a entrenar al auditorio José Martínez Domínguez, que tomaron en el 85 de diciembre, que ahí está. Entonces, ahí me llegó a entrenar la primera vez, el ángel negro, en ese tiempo estaban, estaban encargados, Johnny Molato, que ya en paz descanse, mi compadre Jaguar Dorado, igual ya en paz descanse también, este, en Blue Danger, que por ahí anda todavía, ¿verdad? Entonces, y varios, este, por estar en Coloso, ¿verdad? Por decirlo así, varios más, que no, no tengo ahorita en mente. Entonces, la primer titular es que yo fui a entrenar, yo tenía 14 años, en 1974, no, 1977, perdón, hoy cuando fui, yo debuté en diciembre del 80, ¿verdad? Pero para esto, primero, me dieron, pues, como se decía, yo realmente me, me apadrinaron, ¿verdad? Este, nosotros sabemos quién era Johnny Molato, ¿verdad? Era una persona muy sanitaria, y, pues, sí, me dieron mi bautizo, ¿verdad? Al lado de que me bajé y jamás dije, vuelvo a regresar. Así fueron tres intentos, hasta el tercero que ya me quedé, y eso porque mi compadre Jaguar Dorado fue el que dijo, no, desde, al chavo que yo quiero dar lo que quiere, que lo olvide, no, 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 no. Señor Usted Mente Negra, aquí nos comentaba cómo son sus inicios, me gustaría que nos explicara un poco cuál es su primer personaje con el que usted empieza a luchar. Bueno, yo, este, hice dos luchas solamente con el nombre del seminarista. Yo debuté, como te dije, en 1980, en diciembre, en el auditorio, en el auditorio municipal de San Luis de la Paz contra Apolo López. Entonces, posteriormente, este, pues, no sé, fue algo apresurado, pero ya después, este, como que, que me puse así en paz, y dije, no, 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 este no. Entonces, ya fue cuando nos dejamos en el 81, como Tormenta Negra. San Luis de la Paz, allá donde programaba, en aquella época, Rufo Moreno, Rufo Moreno y el Negro. Exactamente, el Negro, que, de alguna manera, él se llevaba a muchos chavos de aquí, para allá, para que se empezaran a desarrollar. ¿Por qué? Porque tenían la facilidad de subir sin licencia, si no mal recuerdo. Sí, 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 esos tiempos de igual, ¿verdad? Pero, pues, gracias a Dios, solamente con el nombre de Seminarista, pues, no tuve licencia, pero hasta la fecha, de los cuatro nombres que he tenido dentro de la lucha de los profesionales, tengo mis cargos. Dentro de todo ese proceso que tiene Tormenta Negra y toda esa experiencia que va acumulando arriba del ruín, donde me hablas de un Johnny Mulato, que, de alguna manera, te dejó escuela, porque, por ahí, en algunas entrevistas que hemos hecho y con la gente que hemos dialogado de tu época, que te dejó muy escuela, que te decían el manchadito, ¿qué tan cierto hay de esa charla que había con esos luchadores de esa etapa, de esa época? Bueno, pues, realmente, pues, yo venía de la calle, yo me hice en la calle, ¿verdad? Entonces, este, pues, más que manchadito, pues, no era más que una reacción natural, porque cuando tú, este, creces, ¿verdad? Con todos los peligros, con todas esas tentaciones, tú automáticamente lo que haces es defender, nada más defender, eres defensivo, a la defensiva toda mi vida he estado, pero es por el tipo de vida que he llevado, ¿verdad? Entonces, sí, 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 era un poco duro, este, sé si me decían el manchadito, pero no creas, también se manchaban conmigo, igual, ¿quiere decir entonces que en este momento, cuando usted entrenaba, le tocó, por llamarlo así, maestros rudos, o sea, una escuela pesada, ¿no? No era, no eran como light, por llamarlo así. No, había de los dos estilos, porque al final el luchador profesional, pues, tiene que saber los dos estilos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, aunque yo, por ejemplo, siempre quise ser rudo, siempre, siempre quise ser rudo, pero de igual manera, este, alguna vez, pues, si, si, si falta alguna lucha, ¿verdad? Por decirlo, este, técnico, dentro del programa, y tú puedes, pues, ayudar al compañero, ¿verdad? Puedes subir de técnico, aunque después arriba, puedes hacer lo mismo, pero tú debes de saber los dos estilos, todos están preparados, estamos preparados para eso. Tormenta Negra, sin duda alguna, forma un historial, forma una cartelera, y que a través de ese tiempo, tiene panes con piedras, con diferentes luchadores, y de diferentes etapas. Hablabas hace rato de luchadores como de la talla de Jaguar Dorado, sin duda alguna, un luchador, un luchador de un estilo muy especial, un luchador que deja una escuela de los técnicos con buena preparación, con mucho conocimiento, y además, con un desarrollo que impactaba. Y de ahí es donde Tormenta Negra empieza a evolucionar, a transformarse, a crecer, y de alguna manera, a escalar también dentro de las carteleras. ¿Qué es lo que más le cuesta a Tormenta Negra para llegar a ocupar un buen lugar dentro de las carteleras? Pues realmente no me costó mucho hoy, la verdad, porque yo desde el principio, es más, yo la primerita vez que subía a un ring, fue en la segunda lucha, y de verdad. Posteriormente, cuando yo subía como Tormenta, era de semifinal para arriba, pero al igual, pues, la escuela que me dejaron varios, porque es bien importante a veces, ¿verdad? Yo tuve la dicha también, muchos, muchos, muchos maestros, ¿verdad? Algunos que mencioné, y otros que, pues, se me van de la mente, pero donde quiera que esté, también este, el señorón, este, Buldo Quintero, que era de Monterrey, Nuevo León, verdad, que aquí, este, pues, aquí hizo su carrera el señor, y aquí murió. También él nos ha dejado mucha, mucha escuela. Hay muchos luchadores, verdad, que en el paso del tiempo han dejado. Yo cuando era niño, me acordaba de la Bolaño Escacho, en ese tiempo estaban en su momento, Destino Blanco, el comunista, este, Tarzan Ramírez, Tarzan Ramírez, Trecho Ramírez, empezaba, el gato, que después, fue Ari Romero, el señor Arias, el que hacía las funciones, en el desaparecido con Año Escacho, donde ya es, el auditorio, este, de Tarzan, hoy en día, hoy en día. Ok, bueno, nos comentaba que, pasaste tu primer personaje, como luchador, dos luchas, de ahí pasas al siguiente, y de ahí cuéntanos, tienes más personajes, porque nos mencionas cuatro, ¿cuál es el siguiente? Bueno, de ahí, este, nos, nos enmascaramos, como el doctor, Cianuro, uno de los comandos del hielo, que éramos tres, en su momento, este, cada quien, luchó con su nombre inicial, este, el compañero, este, Polifemos, que después fue Gato Rodríguez, y, el compañero Asteroide, ¿verdad? que también fue el dirigente, de aquí, de la Comisión de Vox, de la Comisión de Vox, de la Comisión de Vox, esta etapa, sin duda alguna, va a dejar, un buen cartel, en San Luis Potosí, allá es donde, crean, esos personajes, y forman, esa tripleta, que de alguna manera, viene a dar, pauta, a enfrentamientos, y, pareciera también, que a disputar campeonatos, ¿qué hay de eso? Sí, no, pues, tuvimos la fortuna, ¿verdad?, de, de ser campeones, de trios, con los, con aquel entonces, los meros gallitos, de ahí, de San Luis, los rayos de plata, que eran unos idolazos, y unos grandes luchadores, también, y, de hecho, a ellos le daban la bienvenida, a todos los de afuera, cuando iban a San Luis, igual de aquí, tu servidor, también era, gracias a Dios, uno de nuestros agradecidos, que les daba la bienvenida, a todos los que venían de afuera, ya han desaparecido, los grandes de la blanca, el cruz diablo, no se me escapan ahorita, van a ayudar, la verdad, pero sí, sí, nosotros le damos la bienvenida, ahora es, ahora bien, empiezas a mencionar, esta etapa, de las personas, de tu tripleta, ¿no?, que son los del infierno, cuéntanos, ya, entran dando un inicio, de que, empiezas a darse esto, en San Luis Potosí, con ustedes, cuéntanos un poco más, ¿cómo era esa convivencia, con los luchadores?, obviamente en el ámbito luchístico, ¿cómo se llevaban?, ¿se entendían perfectamente?, ¿cómo era su estilo?, ¿de qué manera?, no, pues nosotros siempre hemos sido rudos, hasta, hasta en la casa, dicen por ahí, siempre hemos sido rudos, y, y hicimos un, una buena tripleta, una buena mancuerva, los tres, verdad, por eso, me vuelvo a repetir, tuvimos la dicha, pues de ser campeones, de parejas, terces, terces, allá en San Luis Potosí, con los más picuditos, verdad, y ya después, cuando cambiamos, verdad, a este, al Macabro Negro, se podría decir que, pues esa fue una de mis, mejores etapas, todas fueron buenas, pero yo creo que cada una tiene los, acá con el nombre de Macabro Negro, pues tuvimos la dicha también de, de trabajar con, con muchos de la talla, de Blue Demon, Huracán Ramírez Jr., de Julio del Santo, verdad, con todos ellos, porque tuvimos también la fortuna, de pertenecer a la caravana triple A, verdad, allá en sus inicios, de la triple A, cuando, teca, a Tevía Azteca, que fue la competencia, a través del pabellón, que fue la desaparición del pabellón Azteca, que después, el que era el encargado de ahí, que era este, Antonio Peña, el lado del Paz Cáncer también, verdad, él era el dirigente del pabellón Azteca, le cae la oportunidad de su vida, verdad, y todo, manteja de, de oro, de oro, plata, entonces, ahora sí que, aquí fue la primera sección, a nivel nacional, sección 1, Querétaro, Querétaro, entramos, como ochenta y tantos, a la eliminatoria, y quedamos, como unos nueve, con doce, de todos. A través de todo lo que nos has mencionado, de tus épocas, de cómo ha sido tu desarrollo, y el cambio, dónde has luchado, y qué nos has, pues, platicado, ¿tienes algún anécdota en especial, que nos quieras contar? Algo que haya marcado, a lo mejor con alguno de tus personajes, o algo en específico, que dices, yo recuerdo puntualmente esto. Sí, en el auditorio de Villagrán, este, esa fue una lucha, pero así, declaradamente sangrienta. Fue con, Huracán Ramírez Jr., aparte de que también duró mucho tiempo, duramos mucho tiempo, arriba en el cuadrarratero, pues los dos terminamos así, bañaditos en sangre, de hecho, yo tengo una vida, como de unos, ocho centímetros en la cabeza, bueno, seguía sobre ella, esa es una de las, marcas que tengo, de mi carrera de la lucha libre. Igual, como Tormenta, me luce un, un hombro, un tobillo, ¿verdad? Porque sí, si hay accidentes, aunque estés preparado, si tienes, este, lastimadoras, ¿por qué? Porque es un deporte, conmigo. La lucha libre es un, digamos, una, es, ¿cómo podremos plantearlo? Socialmente, culturalmente, ha sido un impacto, ha sido un impacto, porque inicia, de manera, muy restringida, en la época, de los inicios, de la lucha libre, la gente, no tan fácil, entraba, a las arenas, empieza a tener, una época, muy buena, donde, la lucha libre, impacta, primero a nivel, eh, local, luego nacional, y luego mundial. Al, propiciar todos estos cambios, dentro de la lucha libre, también vemos la evolución, donde el luchador, se tenía que preparar, de manera, consciente, tenía que trabajar, eh, de manera, continua, para saber, lo que se ha dejado, un poquitito, que es el llaveo, y el contrarllaveo, ¿sí? Eh, para Tormenta Negra, ¿se le complica, toda esta etapa, o tenía la preparación, correspondiente, para que, la lucha no fuera extrema, que no fuera, de golpe a golpe, y sino, que fuera una lucha técnica, donde demostrar, los conocimientos, de la lucha olímpica, y la grecorromana. Sí, pues de hecho, todos sabemos, que la base, del luchador profesional, es la lucha olímpica, y la grecorromana, todos lo sabemos, ¿verdad? Pero, como tú dices, este, pues a través de, del tiempo, a través de los cambios, tú como profesional, tienes que, ir evolucionando, de igual manera, si yo me pasaba, por decirlo, por ejemplo, cuando yo estuve, cuando yo estuve, como Macabro, con, porque fuimos un dúo, tengo Macabro 2, que era mi pareja, nosotros, nosotros, nos aventábamos ya, cuando fuimos bien, este, trabajando mucho, ¿verdad? Y donde, teníamos que sacar la novedad, pues, porque esto es, esto es como un comercio, es como la novedad, la lucha divertida, ¿no? Que sacar, que evolucionar, entonces nosotros, nos preparábamos. Sí, como te decía, mira, cuando, en la etapa de los macabros, uno y dos, este, pues, ya por, parece que por inercia, teníamos que evolucionar, entonces, que mi pareja, era un poquito más técnico que yo, él, de hecho, luchó con, con más látigo, pero él era, él era técnico, él siempre fue técnico, realmente, cuando, este, cuando hicimos la pareja, cuando, cuando se hizo malo, ¿verdad? Pero, este, entonces tuvimos que, que evolucionar, tuvimos que prepararnos, te digo, nos aventábamos, yo me aventaba dos horas, en la mañana, y dos horas en la tarde, en el gimnasio, diario, diario, bueno, cuando no luchaba, de hecho, él inicia como Mr. Lativo, sí, Mr. Lativo, así, ahora bien, por lo que nos comenta, si usted, se adecuó al cambio que había, ¿qué opina actualmente, la lucha con los cambios, que se están dando ahorita? Yo creo que todo es bueno, ¿verdad? Este, todos los cambios siempre son buenos, aunque unos tenemos diferente punto de vista, yo en lo personal, pues, pienso que la lucha libre de hoy en día, pues, sí le falta un poquitito más de, de lona, ¿verdad? Este, de hecho, anteriormente, para, pues, para que tú pudieras, empezar a trabajar como luchador profesional, ¿verdad? Tenía que ser al ras de loma el primero, ¿verdad? Ya después, cuando agarrabas un prestigio, este, un cuerpo, no sé, un reloj mal, era cuando tú podías, a lo mejor, este, cambiar tu estilo, que hoy en día, lo que se hizo mucho es, es volar, ¿verdad? Este, voy a hacer así, este, un pequeño comentario, este, esperan, no se ofendan, ¿verdad? Ni aquí, ni donde estén los que ya se fueron, este, realmente el cambio lo vino a hacer, este, el licenciado Antonio Peña, ¿verdad? ¿verdad? Cuando, cuando, este, empezó a triple A, este, pues empezó a perderse un poquitito, lo que es este, lo que es la, la esencia, de la lona, ¿verdad? Porque él empezó a meter luz, sonido, de carnes, porque, yo aquí lo definía, este, Arena México, lucha libre, triple A, espectacular. Sí, vamos a recordar que todos los tiempos, vienen a cambiarse, pero también la lucha evoluciona, con luchadores, de la talla de Super Astro. Ah, sí. Ahí es donde empieza a cambiar, teníamos a Kato Kuli, teníamos a Ultraman, Ultraman, luchadores que vienen a, a evolucionar la lucha libre, y la convierten en una lucha más espectacular, y aérea, que de alguna manera, esa es la parte que viene, a formar el espectáculo, de la lucha libre. Pues sí, también los desaparecidos misioneros, ¿verdad? Los desaparecidos villanos, los brazos, este, aquí me acabas de mencionar, a este, a Ultraman, Kung Fu, este, Kato Kuli, el arresto negro, a todos ellos, vinieron a dar la evolución, a la lucha libre. Sí. Y aquí empieza a haber un cambio, ¿no? Porque manejábamos esto, que era como una lucha, a ras de londa, después pasa un poco más ágil, más aéreo, pero, pues empiezan a darse las tensias, ¿no? Algo más sangriento, más aguerrido, más fuerte, y a partir de esto, la lucha, empieza a revolucionar, era la pregunta que le hacía aquí Ernesto, ¿no? El cambio, usted lo tuvo que tomar, y se adecuó a esto, digo, también aquí marca los personajes, ¿no? Todos los personajes pudieron ser o rudos, o pudieron ser técnicos, en una sola manera. Pues sí, pero vuelvo a lo mismo, o sea, este es un negocio, igual que cualquier deporte, como el rútbol, ¿verdad? Como el béisbol, como el béisbol, como el béisbol, entonces tenemos que sacar innovaciones, tenemos que sacar cabos, tenemos que revolucionar. Hoy en día, yo en mis tiempos, yo jamás veía que una mujer luchara por un hombre. Hoy se da. Son las diferentes facetas que se han implementado. Son los tiempos, pero al final son cambios, que ellos mismos se ven obligados a dar, porque es negocio, y vamos a lo mismo. Bueno, es un deporte, definitivamente, pero es un deporte de negocios. A lo cual, le llamamos hoy en día, mercadotecnia. Mercadotecnia. que de alguna manera, tienen que vender el espectáculo, y para que el aficionado, también tenga otro tipo, de expectativas, al ir a una lucha libre, a una función, donde no nada más se quede, simple y sencillo, a sentarse, de manera pasiva, sino que sea un espectáculo, que le brinde, esa... Esa interacción, y esa atención, también, donde ver volar, a su ídolo, y que de alguna manera, propicie, el rendimiento, del contrario, y que, esa parte, donde tormenta negra, tiene que adecuarse, a esos cambios, a esa evolución, de la lucha libre, que viene a permitir, una nueva etapa, un nuevo cambio, donde, se permite, que la rudeza, sea extrema, que nos comentas de ello. Pues por excelencia, yo siempre, he sido, seré, y fui el hombre, por excelencia. Pero si, este, volviendo a lo mismo, este, tienes que, que estar obligado, verdad, pues, a dar, el máximo, a dar el máximo, y, y pues gracias a Dios, a mi siempre, se me dio, o sea, ahora si que todas las circunstancias, fueron cambiando, mi estilo, mi forma de, de ser, hasta en el cuadrilátero, verdad, con los demás, con los contendientes, este, de igual manera, pues, yo creo que, hoy en día, estamos también, en un, en un tiempo, donde, estar evolucionando, una vez más, porque, esto va por etapas, yo de que, tengo un uso de razón, que empecé en la lucha libre, como que hay momentos, que, que se estacionan, y de repente, la evolución, otra vez, verdad, entonces, ahorita, está, está evolucionando, otra vez, verdad, con todos los, ilusadores, que fueron del consejo, que fueron, este, independientes, verdad, desaparecido, este, el señor Carlos Maynes, Francisco Flores, verdad, todavía, andamos de Interot, verdad, este, pero, realmente, ahorita, pues, están revolucionando, y, lo bueno, es que, entran de todas las empresas, ya no es como antes, antes, hasta eso, este, hubo, era muy, muy celoso, tenés que ser exclusivo, verdad, y, bendito, si, es que hoy, hasta en las televisoras nacionales, ya no hay, ya no hay favorables, exclusivo, exactamente, somos iguales, bueno, señor, lo que nos comentaba aquí, es, platicando, sus etapas, sus procesos, como, como se surge al cambio, también es interesante, que nos, que nos dé su comentario, respecto a, que opinan sobre la lucha, y lo que hemos estado platicando, en este momento, pero, quería, hacerle una pregunta, un poquito fuerte, como es, como viene, su retiro ahora, de la lucha libre, pues, realmente, yo me retiré, ahora sí, que sin pena, ni gloria, ahora sí, que sin decir, ni pensarlo, este, yo también, estoy orgullosamente, verdad, contento, y, pues, me siento, como persona, también, pleno, porque yo soy, parte, de una cultura, de una tradición, que también, yo soy, tan sante conchero, en realidad, la danza, fue la que me fue retirando, poco, absorbiendo, poco a poco, porque aquí, es, eso, el tiempo completo, verdad, así es, este, de igual manera, verdad, pues, muchos, el comentario dice, bueno, si tú ganabas, allá el dinero, dice, y aquí antes mentes, ¿por qué? pero aquí, ya es cuestión de gusto, nosotros, lo que yo, en lo personal, lo que tengo, así de entrada, es un equilibrio emocional, dentro de la danza, y eso fue lo que me hizo, que me retirara, porque aquí tengo, por ejemplo, la tapa de mazúcar, con esta tapa, nomás trabajé, como unas tres, cuatro veces, y, y, ni siquiera me retiré, ni nada, así nomás, ahorita, pues, se me ha invitado, casi todos los años, que hacen la del recuerdo, inclusive, tengo una hermana, que anda luego por ahí, haciendo también, sus pininos, en hacer funciones, también ella, pertenece a la lucha libre, ella es, por su doña negra, entonces, este, pues, así, así, así fue como yo, yo me retiré, de darle la lucha libre, y, pues, de modo, no me retiro, digo, no me repito, al menos, yo siempre he dicho, como seres humanos, tenemos etapas en la vida, y, el tiempo, hay que respetar la filosofía del tiempo, así es, para todo, tuvimos y tenemos tiempo, así es, de alguna manera, tormenta negra, vive, combate, disfruta, y lleva, aún, en la sangre, la lucha libre, sí, que, aunado a ello, tiene otro gusto, que es el joven, de ser danzante, así es, para el público de Carlos, para todos aquellos, que nos conocen, que nos ven, por qué no, mostrar, el verdadero rostro, de tormenta negra, con mucho gusto, aquí tenemos, la tormenta negra, que nos va a decir, su nombre completo, y como es, hoy en día, fuera, de la lucha libre, que vive, cuál es, la parte, social, que él tiene, como desempeño, como ser humano, y como, ha conformado, su propio, como dije, en el inicio, yo, soy, del 1963, me llamo, Silvestre, Chabero Moreno, soy, el segundo, hijo del nueve, que tuvo, mi madrecita, de mis padres, entonces, este, pues igual, también, por eso, como era la familia, muy grande, a mí, jamás, me faltó nada, en la casa, yo simplemente, yo pienso, ya después, me puse a pensar, después de muchos años, porque siempre, me gustó irme a la casa, porque ahí, yo era como yo quería, y ahí tenía lo que yo quería, ¿verdad? Por eso, entonces, pues, yo lo único que, les puedo decir, es de que, pues me siento orgulloso, de mi etapa, como luchador, ahorita, como danzante, este, pues andamos trabajando, ¿verdad? en el, en la ruleta, andamos, en un, taxi amarillo, ¿verdad? Y, lo hacemos con gusto, porque yo también, en mis inicios, de luchador, este, también tuve mis inicios, como chofer, yo inicié, en un taxi de edad, que ya después, pues, trabajé de todo, de todo, de todo tipo de motor, y ya, y últimamente, hace tres años, porque ya se puso muy, muy bien la situación, con el transporte federal, pues, ya andamos aquí en Querétaro, en paz. Por esto, que nos comenta, quiere decir, que, entonces, la lucha libre, ayuda bastante, a salir de ciertas cosas, como deporte, como estilo de vida, como todo, ayuda a generar, un carácter, y mantener, una buena vida, una vida sana, una vida plena. Sí, yo creo que sí, este, al final, pues, también le hago la atenta invitación, a toda la juventud, verdad, ahora sí que, pues, también la vida nos ha dado, nos ha dado la, la dicha, de tener altibajos, también en su momento, pues, anduimos en las drogas, en el alcoholismo, verdad, pero nunca, nunca, este, anduimos de la carácter, eso es lo importante, entonces, yo invito a todos los jóvenes, verdad, que se metan a una disciplina, porque al final, lo que acabas de decir aquí, compañero, la lucha libre es un deporte, y el deporte es una disciplina, y cuando tienes una disciplina, te forjas tú, como persona, tu carácter, por eso, se da el otro bote, del Chévez, sí, exactamente, sí, sí, creo que, dentro del arbol, de los luchadores, cuando llegabas, lo primero que decían, ya llegó el Chévez, sí, ya llegó el Chévez, sin duda alguna, hay muchas cosas, que podríamos contar, muchas cosas, que se van a quedar, momentáneamente, pendientes, porque desde aquí, vamos a hacer una invitación, a juntar, a juntar a los tres, que conformaron, esa tripleta, que dejó, un buen cartel, en San Luis, no, y que marcó huella, porque empezaban a hacer las tesias, y una tesia, que bastante, bastante dejó, en muchas arenas, y que gustó a la gente, no, sí, porque al final, teníamos un estilo propio, verdad, este, vaya, en la tripleta, teníamos, lo suavecito, lo suavecito, y lo duro, y el cargadito, por eso, entonces, que le parece, le gustaría otra, otra mesa de debate, con, con la tripleta, no, estamos de acuerdo, totalmente, sí, yo creo que sí, aquí, este, hacen falta, a los que fueron mis parejas, que sería, el asteroide, asteroide, y el gato Rodríguez, y el gato Rodríguez, así es, ok, pues mire, vamos cerrando, este espacio, donde hemos, pues como si, de una pequeña parte, de la historia, que realiza, y que conforma, Tormenta Negra, que de alguna manera, este, le va a dar, el carácter, y la personalidad, para sacarlo, de esa vacancia, digámoslo así, infantil, gracias, a un personaje, que también, pues, tuvo, una proyección, en el estado, su época, y su época, también por los ochentas, que fue, Ángel Egro, Rodríguez, Hernández Mora, pues, agradecerle a todos, esta vez, que nos siguen, visitando, que nos ven, que nos observan, que están venidos en Facebook, aquí también, en YouTube, no sé, señor Tormenta Negra, algo que quiera agregar, pues, yo nada más, quiero agradecerle, a todos mis amigos, pero en especial, a mis enemigos, que tuve dentro del deporte, porque está hablando deportivamente, verdad, y, donde quiera que se encuentren, ya los que se fueron, verdad, que también, este, a través de ellos, nos echen la mano, para que nos libren, de todos los males, aquí en la tierra, y, pues, igual, que vivan sin drogas, verdad, de verdad, es una, es una de las cosas, más bonitas, para la juventud, no más que estamos, eh, amigos de Caos, pues, vamos a, a cerrar, totalmente esta entrevista, y, como les comentamos, agradecerle, a toda la gente que nos ve, a todos los aficionados, a la, a la lucha libre, al deporte, espectáculo, que, llena arenas, y que, de alguna manera, propicia emociones, vamos a enviarles saludos, a todos los amigos, a todos, al estado de Hidalgo, a Huxtla, a Huxtapa, allá con Jaime, que están, trabajando, en las canteras, que nos ven, de manera consecutiva, muy buen amigo, Tormenta Negra, eh, vamos a despedirnos, y hágalo, muy de su manera, claro que sí, este, pues, como lo dije, verdad, a todos los jóvenes, por favor, este, no se metan en problemas, tan bonito, que es llevar una vida, limpia, sana, yo siempre he dicho, que los tiempos cambian, pero los principios, y las bases, son eternas, y, retomando estas palabras, yo quiero, agradecerle, a mi madre, ya que mi padre ya falleció, verdad, a mi saco, santísima madre, a todos mis hermanos, a toda mi familia, a mis hijas, a mis nietos, y, a mi señora esposa, Rosilio Isabel, Ríos, verdad, que se encuentra en casa, pues, no sabría, que ir a la aplicación, y me voy a decir, para que se contara, la entrevista. Bueno, nos concluimos esta entrevista, les damos las gracias a todos, por seguir visitándonos, viendo, y, como siempre, les damos la cordial invitación, a que le den like, lo compartan, y bueno, en este caso, si alguien conoce, alguno de los dos, de esta tripleta, pues, etiquétalo en Facebook, o menciónenle, o enséñenle este video, para que se comunique con nosotros, para poder hacer la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, pues, nos despedimos, y muchas gracias.